Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy, domingo, Día del Señor, vamos a compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Bueno, lo prometido es deuda. A ver, ¿dónde están los dos hermanitos que leyeron la Biblia completa? ¿Dónde están? Acérquense para acá. El domingo pasado yo les pregunté, y aquí viene una. Vamos a comenzar este compartir, y déjenme pasar al otro también. Miren, hace seis meses el Padre Marcos, más o menos, regaló las Biblias. Más de dos mil quinientas Biblias se trajeron, se regalaron, se dieron a las personas. Y dos hermanos de la comunidad, dos, aquí hay una, ¿dónde estará el otro? Ahí está afuera, empújenlo para acá, para adentro, porque déjenlo pasar. Y dos hermanos de la, venga, doctor, y dos hermanos de la comunidad leyeron toda la Biblia. ¿Cómo la ven? Un aplauso para ellos. Y yo les dije, de premio, escuchen, le voy a regalar, ¿qué? Un celular. Pero como son dos, y se acuerdan que el domingo pasado les dije que había que aprenderse las citas bíblicas, ¿se acuerdan o no? Yo me imagino que ellos se las aprendieron, ¿verdad? Venga para acá, doctor, aquí, frente a frente, uno aquí y otro aquí. Uno ahí y otro, párense por aquí, doctor, haga favor. Vamos a ver. Después, ella le va a preguntar, yo no de ahí viene preparado, ¿no? Y después, él le va a preguntar, vamos a ver, oye, leyeron toda la Biblia. Leyeron toda la Biblia. De todos los que estamos, de todos los que estamos, de los dos mil que se repartieron en Biblia, dos. Por eso los voy a premiar. Padre, yo también quiero, pongan las pilas. Padre, ahorita no es que, padre, regáleme Biblia. No, usted cuando quiere una Biblia, se aprende la cita bíblica de memoria. Y si se la aprende de memoria, la memoria le da a usted, cómo no se le olvida la clave del teléfono, la clave de la tarjeta, cómo a usted no se le olvida pelear con su esposo, regañar a sus hijos, cómo no se le olvidan los carritos. Pero la Biblia sí, se la tiene que aprender y después de ahí, le doy el premio. Vamos a ver. Si no saben, diga, pues no sé, dos citas bíblicas. ¿Ustedes se acuerdan de la cita bíblica? Sí. Pero van ellos. Ustedes, miren, no digan nada, porque son dos apenas. Pregunte. ¿Qué dice Mateo 7, 24? ¿Qué dice Mateo 7, 24? Vamos a ver. Hay, o sea, hay personas, o sea, hay muchos dioses, ¿verdad?, que se, o sea, hay muchas personas que hacen pasar por Dios, pues, por dioses que no existen y entonces, y se visten como el lobo y después se aparecen como, como, se visten como santos y después se aparecen como lobos rapaces, ¿verdad? Eso creo que lo que dice ese versículo. Está dando la explicación, dice Mateo, este, no, esa es la otra, esa es la otra, 7, 7, 7, ¿qué? 7, 7, 24. Usted está diciendo 7, 15. 7, 15 es la que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y la otra no la sabe? Esa es... La otra, la otra. Ya va que estamos en vivo y en directo, esto no es fácil, es una cita bíblica de memoria y hay tanta gente viéndolo, esto no es fácil, a ver. La de la casa sobre roca. Ah, el que construye una casa sobre roca, ¿verdad?, la construye en tierra firme, como es, más el que la construye en arena, llega el viento y la destruye. Un aplauso para el doctor, muy bien. Construir casa sobre roca y no sobre arena. A ver, usted pregúntele a ella, o le pregunta la cita, o dónde dice. Pregúntele lo mismo que le preguntó. Ah, lo mismo. No, la que quiera de las dos. Bueno, Mateo, 7, 15, pues. Ahora sí, Mateo, 7, 15. Ay, de ustedes. Ya va, ya va. Cuídense de los falsos profetas, que llegan a ustedes vestidos de oveja, pero en realidad son lobos feroces. Un aplauso para la hermanita, muy bien. Estos hermanos, de todos los dos mil que se les repartió, de todos los dos mil que se repartieron biblias, fueron los únicos que leyeron. Yo les voy a dar el premio, yo ahí tengo palabra. Aquí hay un premio, tome. Que lo disfruten. Que Dios les bendiga. No, no importa que es la prenda, pero es importante lo que están haciendo, que la están leyendo. Les felicito, les felicito. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahorita, ahorita la leemos porque, bueno, ábrala. Aquí, aquí. Es que, ahorita al final hablamos porque estamos aquí en vivo. A ver, escuchen una cita de la hermanita que va a leer de toda la Biblia que leyó. ¿Cuál es la cita? Deuteronomio 6, 6. Pero la voy a leer del 5. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábala sobre tu corazón las palabras que yo te dicto hoy. Inflúyela, incúlcala a tus hijos y repítesela cuando estén en casa los caminos que cuando estés viajando o acostado o levantado. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Gracias. Dios le bendiga, pues. Dios le acompaña. Felicidades. Hoy hace 37 años. Hace 37 años. Un día de la vida. Gracias, gracias, doctor. Dios le pague. Los felicito, que lo disfruten. Y muéstrenlo. Y no le dé pena. Y díganle, el Padre me lo dio. ¿Saben por qué me lo dio? Porque leí la Biblia. ¿Saben por qué me lo dio? Porque no soy flojo. Porque no soy perezoso. Porque a ustedes también le di Biblia y solo dos leyeron Biblia. A mí me da pena. Católicos que tienen en la casa la Biblia de adorno. Miren lo que dice el Evangelio de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 44. Hoy voy a dar citas bíblicas. Para que el que las aprenda y quiera ganarse un regalo de lo que el Padre le da. No lo que usted me pida. Lo que el Padre le pueda dar. Lo que le pueda encontrar. Entonces se lo gane. Para que usted aprenda y se motive a leer la Biblia. No es una competencia. Los celulares lo guarden y no lo muestren. Al final ustedes lo muestran. Ahorita no. Si lo ve por ahí rondando se lo quito de nuevo. Oigan. Mateo 13, 44. Cita bíblica. Apréndansela. Miren. Anótenla. Está para el otro domingo. Mateo 13, 44. ¿Qué espera que no saque al cuaderno? ¿Qué espera que no saque a la Biblia? Estamos en la casa de Dios y no traen la Biblia. Vamos a ver. Oído el tambor. Paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le habló Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18 en adelante. Que a través del bautismo nos hacemos discípulos de Cristo. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. El bautizo es para ser un discípulo de Cristo. Todos somos bautizados discípulos de Cristo. Miren lo que Jesús nos dice hoy a todos. El reino de los cielos. El reino de dónde? De los cielos. De los cielos. Una imagen. Ustedes quieren saber cómo es el cielo. Cómo es el reino de los cielos. ¿Quieren saber o no? Cuando nos muramos nosotros y vayamos a la presencia de Dios. ¿Cómo es ese reino de los cielos? Oído al tambor, paren la oreja. Se parece a un tesoro. ¿Se parece a qué? A un tesoro. ¿Se parece a qué? A un tesoro. A un tesoro. ¿Ustedes saben qué es un tesoro? Sí. ¿Qué es un tesoro? Algo valioso. Algo importante. Algo que todos no tienen. En español, no crean que todo lo que dice Mateo 7.21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No crean que porque seamos católicos, creyentes, vamos para el cielo. No. El reino de los cielos es como un tesoro. Oigan, escuchen. Escondido en un campo. ¿Cómo está el tesoro? Escondido en un campo. Está escondido. Está escondido. ¿Por qué? Si el reino de los cielos es para que nosotros vayamos. ¿Por qué dice la Biblia? Que está escondido. Y está escondido en un campo. Porque la palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo no nos vamos a ganar el reino de los cielos solamente porque tengamos la Biblia. No nos vamos a ganar el reino de los cielos solamente porque vayamos a misa. No nos vamos a ganar el reino de los cielos solamente porque me casé o me bauticé. No nos vamos a ganar el reino de los cielos solamente porque tenía la cruz en la casa o era muy católico, muy creyente. No. El reino de los cielos es un tesoro pero está escondido en un campo. Y hay que buscarlo. A mí me alegra mucho que vengan a misa pero me alegraría más que vinieran todos los domingos. A mí me pone muy contento que hayan personas que quieran acercarse a Dios pero me alegraría más que todos los días busquemos a Dios. Es que nosotros en la mente todavía no creemos que vamos a morir y que vamos a ir a la presencia de Dios y le vamos a entregar cuentas. Y por eso de las cosas de Dios no nos preocupamos. Mire, se lo he dicho todos estos días y hoy se lo vuelvo a repetir. Nosotros creemos que después que nos morimos de inmediato vamos al cielo. Y ese es el peor engaño que el diablo pone en el corazón. Yo me morí y entonces dicen las rezanderas que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Dice la gente, amén. Que descanse en paz, amén. ¿Y cómo sabe usted que ya está descansando en paz y que ya salió de pena? Era el borracho de la familia. Nunca iba a misa. Le pegaba la mamá. Vendía droga. Era un sinvergüenza. Mató gente. Y ahí está la gente diciendo, ya está en la presencia de Dios. Se murió, se llevó a la presencia de Dios. No sea fariseo, no sea mentiroso. El reino de los cielos no es que todos se van a salvar y van a encontrar el reino de los cielos. Porque Dios es misericordioso y entonces yo me voy a salvar. Un momentico, un momentico, un momentico. Aclare su idea y aclare su duda. Así no son las cosas. Nosotros creemos que nos podemos portar toda la vida mal. Que podemos hacer todo lo que queramos. Los niños son desobedientes, groseros. No se bañan, no se peinan. Le pegan a la mamá. Se lo pasan todo el día en el celular, en el televisor. Calle arriba, calle abajo. No los vean, no los vean. Miren para acá. Los niños de aquí no, los que no vinieron. Otros niños. Se lo pasan toda la vida de groseros, de altaneros. Se lo pasan toda la vida con mal comportamiento, con malas amistades. Viendo cochinadas, viendo suciedades. Diciendo barbaridades, tigres y tiburones por esa boca. Insultando a todo el mundo. Y se murió un niño. Ay, tan buenecito que era. Ese era el desobediente. El que le daba dolores de cabeza a su mamá. El que se portaba mal. El que era altanero. Y ya se fue para el cielo. Dios lo llevó. ¿Qué cuento de Dios? Dios lo llevó. Ah, farisejito. Pongan las pilas. Envergüencita. ¿Conocen a alguno así? No lo vean, no lo vean. Y entonces los jóvenes igual. Nunca se acercan a la iglesia. Nunca se acercan a Dios. Tienen la Biblia, no la leen. Andan por ahí portándose mal. Fornicando. Andan por ahí portándose mal. En drogas, en vicios y en pecados. Bailando pegados. Moviendo el esqueleto. Las muchachitas mostrando. Bueno, las carnes mostrando todo. Los muchachos también de sinvergüenza. De vagabunda. Nunca le hacían caso al papá. A la mamá. Le daban dolores de cabeza al papá y a la mamá. Eran los más mal portados que había. Esos muchachos eran rebeldes, groseros, altaneros. Por allá fue y se estrelló una moto. Se mató. Y la mamá. Dios se lo llevó al cielo. Dios se lo llevó al cielo. Se fue su hijo. Señora. ¿Y usted viene a decir que Dios se lo llevó al cielo? Padre, pero es que mi hijo, sí. Según su corazón. Está bien. Pero dice la Biblia. Que el reino de los cielos es un tesoro escondido. Y hay que encontrarlo. Hay que buscarlo. Igual los esposos y los adultos. La mujer es la peliona, la grosera, la altanera, la chismosa. La que le hace las maletas a su esposo. Lo saca, lo corre, lo humilla, lo grita. Ni comida le hace. Ni un abrazo, ni un beso, ni una caricia. Y cuando se muere, dice el esposo. Por fin, señora, te la llevaste. Y dice la gente. Es que se murió y se fue a descansar. Y fue al cielo. Oye. Llevó una vida mal. Llevó una vida de mal comportamiento. Y usted viene a decir que fue para allá. No, señor. No he visto que no va. Y el hombre, peor todavía. Porque es un sinvergüenza. Le pone cuernos a la esposa. Es un borracho. Golpea a la mujer. Regaña a los hijos. En vez de llevar el dinero a la casa. Va y se lo da a la moza. Los hombres que no vinieron, ¿no? Se lo da a la moza. Va y lo regala. Es una persona irresponsable. Nunca está para su mujer. Nunca está para sus hijos. Anda robando. Anda cometiendo fraude. Anda quitándole a la gente las cosas. Y se murió. Y dice la mujer. Gracias, Dios mío. Y después la rezandera. Que Dios lo saque de peine y lo lleve a descansar. Que Dios lo saque de peine y lo lleve a descansar. Nunca buscó el cielo. ¿Sabe cuál fue el día que vino a la misa? El día que lo trajeron muerto. Porque si vivo lo traen. No está. Para y se va. Si se despierta y se da cuenta que está en la iglesia. Para y se va de la iglesia. No se acerca. Y así andamos diciendo. Mandándole a la gente a Dios para el cielo. Para el cielo. El reino de los cielos. Se parece a un tesoro escondido en un. Campo. Hay que encontrarlo. Y miren que no se roba. No es un tesoro que se roba. Que usted dice. Me gané el cielo. Es que yo quiero ser como el buen ladrón. ¿Quién dijo usted que los ladrones eran buenos? Yo quiero ser como ese que murió en la cruz. Y le dijo Jesús. Acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese se salvó. Ese ladrón. Que estaba con Jesús. Y que estaba a su lado. Ese ladrón. No conocía a Cristo. Y cuando conoció a Cristo. Entonces lo recibió. Y entonces está al otro extremo. Hay una persona moribunda. Muriéndose. Está agonizando. Nunca tuvo nada que ver con Dios. Rechazó a Dios. Y en el momento de la muerte. Sintió el peso de la muerte. Y entonces. Va y llaman al Padre. Que venga el Padre. Y el Padre llega. Y se queda viendo al enfermo. Y dice. Pero es que yo a usted nunca lo vi en misa. Yo nunca lo vi en la iglesia. Padre. No tenía tiempo para Dios. Pero siento el peso de la muerte. Dame. Dame Padre. La confesión. Dame. 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 El Padre lo confiesa. Robó a la gente. No le devolvió lo robado. Le pegó a la esposa. Nunca le pidió un perdón. Mató gente. Es un sinvergüenza. Se portó de la peor manera. El Padre le da la solución. Claro que sí. Y le concede al sacerdote el perdón. Y entonces. Es que. Dios lo saque del pene. Le debe alcanzar. Estará en el purgatorio. Allá lo que dice Mateo. Capítulo 7. Capítulo 5. Versículo 25. Pagando las condenas. Las penas. Es que. Se entregó al Señor Jesús. Lo recibió en su corazón. Y se salvó. Que cuento de que se salvó. Ustedes y yo. Todos no podemos decir mentiras. Y no podemos andarnos engañando. El reino de los cielos. Debemos conseguirlo. Todos los días. Es un tesoro escondido en el campo. A mí me alegra que estén en la misa. Pero le tengo que predicar. Y le tengo que decir. No solamente una vez se va a la iglesia. No solamente una vez se busca a Dios. A Dios se busca. Siempre. Y debemos buscarlo. Siempre. El hombre que lo encuentra. Mire que no se lo roba. Ese tesoro. El que lo encuentra. Lo vuelve a esconder. ¿Cómo? El que lo encuentra. Lo vuelve a esconder. El que encuentra el tesoro. ¿Qué hace? Lo vuelve a esconder. Usted no se va a robar el cielo. A última hora. Se murió. Se convirtió. Y se salvó. En mentira. Usted tiene que llevar una vida. Como Dios manda. Como Dios enseña. Como Dios invita. El que encuentra el tesoro. Lo vuelve a esconder. ¿Y qué tiene que hacer? Escuchen. Y lleno de alegría. Lleno de alegría. Va. Y vende cuánto tiene. Y compra aquel campo. El campo es para trabajar. Compra el campo. Y empieza a trabajar. Para usted ganarse el reino de los cielos. Tiene que ganárselo con el sudor de su frente. No con el sudor del del frente. Es que mi papá va a misa. Yo me voy a salvar. Si tenga fe y no vaya a misa, mejor. Es que mi mamá es creyente. Yo ya tengo el cielo seguro. No, señor. Usted se encontró el reino de los cielos. Póngase a trabajar por las cosas de Dios como Dios manda, como Dios invita. Nosotros los católicos estamos bien equivocados. Cuando decimos Dios es misericordioso, nos perdona todo lo que hagamos. Sí, Dios perdona. Pero también Dios castiga los malos comportamientos. También Dios castiga los vicios. También Dios castiga las cosas malas. La palabra de Dios dice que cuando usted quiera ganarse el cielo, se lo trabaja, se lo suda, se lo busca. Y no andemos engañándonos, mintiéndonos. Solamente porque fui. Sí, yo fui una vez a misa. Yo fui una vez a la celebración. Yo leí una vez la Biblia. A mí me da pena que dos mil personas leyeron Biblia. ¿Cómo le parece, chamo? A dos mil se leyeron Biblia. Y de los dos mil dos, leyeron la Biblia. Ay, 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 ay. Dijo una niña. Padre, le tengo una pregunta. Yo le dije, ¿cuál pregunta? De la Biblia. Los niños y sus cosas. Estamos leyendo la Biblia. Le tengo una pregunta. Yo pensé que iba a ser una pregunta que yo sabía, pero me dijo. ¿Cuántos años vivió Adán? Ríganse. ¿Usted alguno sabe cuántos años vivió Adán? A ver qué difícil. Entonces, yo quiero buscarla en Génesis 5.5. Adán, busqué a ver si la encuentra, si es esa. Y yo me rascaba la cabeza. Pero dígame, Padre. Respóndame, Padre. Ella creía que yo me hice todas las citas bíblicas. Y yo me rascaba la cabeza. Y yo como no podía hacer más a nadie. Bueno, está bien. Yo se la voy a responder, pero respóndeme una pregunta. Me dijo, a ver, diga, Padre. ¿Cómo se llamaba el papá y la mamá de la Virgen María? Dijo, no sé. Yo le dije, le doy media hora para que usted busque su respuesta. Y yo busco la mía media hora. Génesis, no, 900. Va por los 900. Adán, Génesis 5.5. Venga por aquí y dirá, por favor. Sí, sí, claro. Tiene en la Biblia. Pero que la haga así un niño para que usted vea. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivió? Le agarran a uno así. Oigan. Así que vivió 930 años. ¿Adán vivió cuántos años? 930. Eso a mí me alegra. Gracias. Que ahí no vaya poquita a motilizar la Biblia. Eso a mí me alegra. Que los niños estén motivados a leer la Biblia. Que usted tenga la Biblia y enseñe a su hijo. Le felicito. Yo no sé quién será la niña, ni el papá ni la mamá. Pero le felicito y le motivo para que lo siga haciendo. El reino de los cielos se construye así. Se busca de esa manera. Que el papá y la mamá le enseñen. Que el papá y la mamá le eduquen. Que usted le regale una Biblia a su hijo. Que usted venga y se la gane por su hijo y le eduquen las cosas. Dios, miren lo que viene. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. El reino de los cielos se parece... Venga para acá, José. O si quiere van allá al micrófono para que entre los dos van a... Vayan allá al micrófono. Ustedes ya ustedes queden aquí. Al micrófono para que van hablando allá. El reino de los cielos se parece a un comerciante. Oigan. En perlas finas. En perlas finas. Que al encontrar una perla muy valiosa. Que cuando encuentra una perla muy valiosa. Va y vende cuanto tiene y la compra. Se lo voy a explicar con ejemplos. Venga para acá la niña y el niño. Venga, no van a hacer nada. Venga, no metí que vengan los dos. Ejemplo. No se pongan bravos. Párense aquí afuera. La niña se llama ¿cómo? Marianis. Marianis. Ella es católica. Un ejemplo, un ejemplo. Usted, el niño se llama ¿cómo? Gregorio. Gregorio. Él es pastor de una iglesia. No es que lo sea, no. Un ejemplo, un ejemplito, un ejemplito. Perdón usted. El reino de los cielos se parece a un comerciante que anda buscando perlas finas. Aquí tenemos a David. Aquí tenemos a David. David anda perdido. No sabe nada de Dios. Y anda buscando cómo encontrar a Dios. Llega la niña que es católica y le dice, David, para ganarse el cielo. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 54, que hay que recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Le lee la cita bíblica. Dele, dele. Juan 6, versículo 54, ponle en trucha. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y yo lo resucitaré en el último día. Le dice la niña que es católica, David, que si quiere el cielo, le presenta una perla fina. La sagrada comunión. Porque según la Biblia, se recibe para tener vida eterna. Y entonces dice el hermanito, no, 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 yo soy pastor protestante. Y entonces las cosas no son así. Mire, David, para ganarse el cielo, solamente basta que aceptes a Jesús en tu corazón y serás salvo. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer David? Buscar la perla fina. Debe ser el comerciante de decir, este que es pastor, me está metiendo gato por liebre. Esta que es católica, me está metiendo gato por liebre. Se va a la Biblia. Y en la Biblia se da cuenta de la verdad, de lo que enseña. Pero este que es pastor dijo, pues no me voy a quedar así. Mire, David. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que la cruz es maldita. Y usted dice, no, guará. La cruz es maldita. Y le dice la católica, la niña, le dice, no, David. Eso es mentira. Porque Jesucristo en Marcos 8, 34. Jesucristo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Jesucristo enseña que para ser discípulo de Él hay que cargar la cruz. Y Pablo enseña que la cruz no es maldita. Pablo enseña que Dios nos rescató de la maldición. Y entonces vamos a leer Gálatas 3, 13. Que fue la que le enseñó a David. Y David tiene que escoger entre las perlas finas. Oigan, Gálatas 3, 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Haciéndose maldito todo, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice... Porque la Escritura dice, dice aquí el pastor. Porque la Escritura dice... Maldito todo el que muere colgado de un madero. Ve David. La Escritura dice que si se muere en un madero, eso es maldito. La cruz es maldita. No, ya va, ya va, ya va. Le dice aquí la hermanita. Así no es. La Biblia no dice que la cruz es maldita. La Biblia dice que Cristo se hizo maldición. Y el mismo Cristo dice en Marcos 8, 34. Que para seguirlo a él, oigan, dice la niña, le dice a David. Estamos buscando la perla fina. Oigan. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo... Dios, Cristo llamó a los discípulos y a la gente y le dijo... Más duro porque yo no oigo. Si alguien, si alguno quiere ser discípulo mío... David, si usted quiere ser discípulo de Cristo... Olvídese de sí mismo... Olvídese de sí mismo... Cargue con su cruz y sígame. Debe llevar la cruz de Cristo. Y la Biblia no enseña que la cruz es maldita. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer David? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y debe decir, yo le creo a la Biblia y no a ninguno de ellos. Otro ejemplo. Llega el pastor, llega y dice la niña... Mire David, para que usted se salve... Necesita el perdón de los pecados. Y la Biblia dice, la Biblia dice David... Que hay que confesarse... Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23... Y dice el pastor... No, 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 no. Jeremías 17.5 dice... Maldito el hombre que confía en otro hombre. No estoy de acuerdo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer David? David, descubrir cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la perla de gran valor. Y descubriendo la perla de gran valor, lo que dice el Evangelio de hoy, Mateo 13.44... Va y deja todo lo que tiene y compra esa perla. Jeremías 17.5... El Señor dice... Maldito aquel que aparta de mí su corazón. Que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted David, no se confiese con un hombre pecador. Eso no lo dice la Biblia. Error, engaño. Claro que sí. Y dice la niña... No, David. Dice San Juan 20.23... Que sí hay perdón de los pecados. Y Cristo le dejó a los apóstoles el perdón de los pecados. Oigan. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Gracias. Gracias. ¿Y qué es lo que tiene que hacer David? Buscar la perla de gran valor que es la Biblia, la palabra. Y descubrir en la mentira la verdad. Y no quedarse engañado. Por eso dice Jesucristo... El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. ¿Qué más? También se parece el reino de los cielos a la red que los pescados... Un comerciante, dame el comerciante. Va y vende cuanto tiene y las compra. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Se queda con la perla. Compran la perla y no va a buscar otra. Eso es lo que debemos hacer en medio de este mundo. Para ganarnos el reino de los cielos, en medio de la mentira y en medio del engaño, buscar siempre la verdad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.